Emiliano Sosa, centro de González, pasado, la para Cócaro Cócaro, ahí la entrega, para Vero, quedó corto el pase, termina siendo de Nahuel, furtado, se viene furtado Fernando Sousa, se apura Sousa, pica y es, ay, Asconegui, gol en contra, eh ¡Gol! Gol de Cerro en contra, Asconegui, nadie entiende nada Aquí en el Trócoli, iba el arquero, llegó antes Asconegui, el envío atrás La manda a guardar en su propio arco, minuto 7 prácticamente, está ganando Cerro con un regalito Y evidentemente, la suerte no acompañó a Progreso en esta instancia Era un centro de Sousa que no generaba ningún tipo de peligros para la defensa Quizás no se hayan hablado entre Asconegui y el arquero Ahí está, como Sousa mete esa pelota en el área El balón sale frontal, era toda pelota de Bentancur Quien salía de frente y era el que mejor estaba como para quedarse con la pelota Sin embargo, Asconegui puso su pierna derecha El balón hace un efecto impensado, inesperado Se mete por encima del arquero